Me despierto y no me ha sonado el despertador Ya no estás No sale el agua caliente y se ha roto el secador Todo malo Es un charco y no ha llovido Me dicen que es mala suerte Me han multado y yo no he sido Me estoy empezando a preguntar Si me sale todo mal cuando no estoy contigo Si no estás conmigo Miro treinta veces al cruzar Y me pierdo en mi ciudad si ya no estoy contigo Voy cantando a manitos en el coche Intentando que no se me note Que hoy es ese día en el que sale todo mal Me he saltado en la salida en la M30 Y he aparcado en un balón sin darme cuenta No me acuerdo si he cerrado bien la puerta Tengo que estar más atenta Ya me empiezo a cansar De los trucos del azar Ya no voy a llorar Y que pase lo que tenga que pasar Piso un charco y no ha llovido Me dicen que es mala suerte Me han multado y yo no he sido Me estoy empezando a preguntar Si me sale todo mal cuando no estoy contigo Si no estás conmigo Miro treinta veces al cruzar Y me pierdo en mi ciudad si ya no estoy contigo Voy cantando a manitos en el coche Intentando que no se me note Que hoy es ese día en el que sale todo mal Me despierto y no me ha sonado despertado No sale el agua caliente y se ha roto el secado Ya no queda ni un rayo de luz en la habitación He engañado a mis sentidos y eres tú la razón Me estoy empezando a preguntar Si me sale todo mal cuando no estoy contigo Si no estás conmigo Miro treinta veces al cruzar Y me pierdo en mi ciudad si ya no estoy contigo Voy cantando a manitos en el coche Intentando que no se me note Que hoy es ese día en el que sale todo mal Mierda Cerrajero 24 horas Dígame Hola Hola dime Hola si mira es que he tenido un problema Vale me he quedado fuera de casa sin llaves Y bueno que encima llevo todo el día Que es que me sale todo mal Gracias. Gracias.